Shifu, ¿cuál es el futuro del canal? ¿A qué se espera aquí algunos años? ¿Qué esperas lograr? Mira... El futuro del canal. El futuro del canal es que llega un punto donde yo sirve Patreon, ya no pide ese apoyo de ninguna manera. Ya sea más independiente económicamente hablando, por algunos emprendimientos, lo cual me deja tiempo de hacer mini documentales por puro gusto. O sea, así como el chombo, el chombo no le importa monetizar para nada. Entonces, imagínate, ya podría ser temas sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de limitante. Y pues, en general me gustaría poder dedicarme a tareas que den provecho a la sociedad de alguna manera. ¿Qué opinaste sobre la compra de la refinería? Dice David Stramonio. Bueno, pues no soy especialista en el tramo energético. Lo único que sé es que le estamos apostando varias cosas. Toda la gasolina que llegue de allá se sigue contando como importación, porque viene de otro país, por más que sea nuestra. La refinería está endeudada por casi el doble del precio al que la compramos. Y el presidente está obsesionado con la gasolina y el petróleo.